La industria de la construcción va creciendo en el estado de Veracruz. Los recursos de participaciones federales destinados para el municipio porteño son de alrededor de 43 mil millones de pesos, de los cuales se han ejercido los contratos principalmente para la Comisión Federal de Electricidad, la Administración del Sistema Portuario Nacional y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Han sacado contratos por alrededor del 3.13%, eso es lo que se ha ejercido del presupuesto federal. Los resultados del cierre del primer semestre de este 2023 superan los récords de los últimos 20 años de operación de la CEMIG. Se tienen más de 6 mil 500 participantes a la mitad del año. La iniciativa privada también está invirtiendo en Veracruz, para la cual se desarrollan proyectos importantes. Tenemos la oportunidad de trabajar con TAMSA, con Consolation Brand, con SLEI y con Consolation Brand estamos llevando a cabo una sinergia muy interesante. Hemos logrado tener la participación y que todos los cursos de seguridad y de especialidad que se tienen que tomar para poder trabajar ahí se den en esa delegación. Estos proyectos generan un importante número de empleos en más de 120 empresas de la CEMIG en Veracruz. Para Meganoticias, Adrián Martí. Gracias. 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 Gracias.